¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog en el que vamos a hablar sobre el Mundial de Rusia 2018 sobre esta tercera y última jornada de fase de grupos en los que faltan por jugarse porque ya sabéis que ayer ya se decretó quién pasaría del grupo de Rusia y quién pasaría del grupo de España por si estáis en Saturno y no os enterasteis, os digo que pasó como primera Uruguay, como segunda Rusia y que en el grupo de España pasó como primera España y como segunda Portugal entonces los cruces que tenemos ya en octavos asegurados es un Portugal-Uruguay y un España-Rusia eso hasta ahí está todo más o menos controlado evidentemente tenéis el blog postpartido analizando el encuentro específico de ayer de España en el canal lo subí justamente ayer por la noche, si queréis ir a echar un vistazo rápido para ver la calentada en HD que traía después de que casi nos pinte la cara Marruecos podéis ir a verlo, o sea, completamente gratis y también quiero pediros que si os molan estos vídeos, estos blogs, estos análisis, el mundial de Rusia las simulaciones de FIFA, cualquier historia de estas que estamos haciendo en esta cobertura brutal al mundial pues oye, un like y si eres nuevo suscríbete y también podéis en comentarios opinar quién creéis que va a pasar, ¿no? vamos a empezar por los partidos de hoy, quiero que empecemos por lo más cercano ya que hoy hay bastante salsa, se la juega Argentina también tenemos por otro lado el grupo de Australia y demás así que vamos a empezar por el grupo C el grupo de Francia, Dinamarca, Australia y Perú juega Francia contra Dinamarca, primero contra segundo, 6 y 4 puntos y luego juega Australia contra Perú ¿qué pasa aquí? que Francia va líder, ya está clasificada matemáticamente no como primera, que interesa evidentemente a Francia pasar como primera porque si no, o sea, es que si pasas de primera evitas unos cruces o evitas una rama del árbol bastante más complicada entonces, bueno, en esta cuestión, Francia contra Dinamarca si empatan, pasan los dos Francia como primera, Dinamarca como segunda en caso de que gane Francia y Dinamarca pierda a priori no pasaría nada siempre que Australia no le meta una buena soba a Perú si Australia le clava una soba a Perú y Dinamarca pierde, pues puede ser que pase Australia por el gola verás, ya que empatarían con 4 puntos los dos y puede darse que en esta situación tan especial o particular pase Australia Perú ya no tiene matemáticamente opciones, ya está eliminada yo creo que va a pasar Francia de primera y Dinamarca de segunda no sé qué opináis vosotros, ahí os lo dejo un partido guay, el Francia-Dinamarca va a ser un partido guay un poco a cara perro, porque Francia, te digo, con no perder lo tiene hecho evidentemente Dinamarca podrá atar con el pinganillo atento a ver si Australia va clavando un 2-3 o 4-0 a Perú pero en principio no debería de preocuparle demasiado y lo que sí que debería de preocupar es el grupo D en el que tenemos a la Argentina de Leo Messi Croacia 6 puntos, Nigeria 3 puntos Islandia 1 punto, Argentina 1 punto matemáticamente Croacia está clasificada evidentemente querrá ser primera lo que hablamos pa' no ir por la rama del árbol difícil difícil, bueno, y un mundial, todo y difícil, ¿no? entonces tenemos un Croacia contra Islandia a ver lo normal y que gane Croacia y luego tenemos el partido a cara perro de la jornada entre Nigeria y Argentina si Croacia gana a Islandia sin problema se pondría con 9 puntos y si Argentina gana a Nigeria se pondría con 4 puntos y pasaría de segunda ¿vale? o sea, a lo épico conseguir ganar a Nigeria este mundial lo veo un pelín complicado porque están jugando guay físicamente están como misiles y precisamente Argentina está justo al revés ¿no? o sea, están en la B están en la auténtica B hombre, yo quiero que gane Argentina quiero que pase Argentina porque, joder, con Argentina hay más salsa pero no sé qué deciros, chicos el empate no le sirve hombre, si además gana Islandia a Croacia pues necesitaría ganar y diferencia de goles y toda la pesca o sea, se le pondría más difícil no creo que Islandia gane a Croacia también te lo digo Croacia supongo que saldrá con alguna rotación pero no con todo el equipo cambiado o sea, que vamos a ver qué pasa en este grupo yo quiero que pase a Argentina va a ser un partidazo seguramente traiga después el vídeo de la segunda parte de los mejores insultos de los argentinos porque lo quería subir en el anterior pero ya os digo, voy súper pelado de tiempo pasamos al grupo F grupo muy chingón grupo muy chido en el que tenemos a México a Alemania a Suecia y a Corea del Sur México va líder con 6 puntos y juega contra Suecia que tiene 3 puntos ¿vale? o sea, México líder con 6 juega contra Suecia que tiene 3 si gana Suecia lo empata pero claro si Alemania gana Corea del Sur habría un triple empate a 6 puntos en el cual entraría todo el tema de los golaverags Corea del Sur está fuera ¿vale? matemáticamente ya está eliminada Alemania tiene un partido bastante asequible para ganar ahí la verdad que la librada épica contra Suecia es que les dio oxígeno pero claro yo entiendo que México quiera pasar de primera o sea, que México tiene que ganar a Suecia o al menos empatar con un empate asegura primer puesto con un empate incluso si Corea del Sur gana Alemania pasaría México y Suecia y uno de los grupos que más igualados están ¿vale? ahora mismo el grupo el grupo F brutal tenemos el partido como comento México contra Suecia yo creo que México puede hacer un buen papel mínimo un empate y tenemos el Corea del Sur Alemania donde creo que ganará Alemania con lo cual pasarían México como primera a priori repito a priori y Alemania como segunda siempre que México puntúe ¿vale? si Alemania gana y México puntúa pasa de primera a México ya sea empate o victoria así que bueno vamos con México a tope queremos que pase México y hay que apoyar a tope vamos con otro grupo grupo E el grupo que tenemos Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica otro grupo que también hay aquí variables de todos los colores Brasil 4 puntos Suecia 4 puntos Serbia 3 puntos y Costa Rica ya matemáticamente eliminada tenemos dos partidos Suiza contra Costa Rica Suiza que se la juega contra una selección ya eliminada bueno con un empate Suiza ya estaría dentro ¿vale? porque o Brasil o Serbia uno va a ganar o empatar y en caso de empate seguiría dentro eso sí sería bueno matemáticamente segunda según veo aquí evidentemente si empaten a 5 o cualquier movida de este si luego Brasil empata bueno ya sabéis cómo va lo de los goles no voy a especular a goles aquí ahora mismo Suiza con un empate aseguraría la clasificación contra una Costa Rica que está eliminada lo lógico que sería que ganase Suiza ¿vale? porque Costa Rica no se juega nada Suiza sí que intentaría ir por la victoria ponerse con 7 puntos y luego el partido a cara perro absoluto que tenemos el Serbia-Brasil partidazo increíble Brasil si mama se queda fuera si Suiza gana y Brasil mama está fuera ¿vale? ¿vale? o sea si Suiza pierde y Brasil pierde pasaría de segunda a Brasil y pasaría de primera a Serbia y si Brasil gana pues haga lo que haga Suiza a no ser que clame una soba increíble a Costa Rica pasaría a Brasil de primera otro grupo que está muy guapo ¿vale? muy 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 guapo el grupo de Serbia y Suiza Costa Rica y Brasil me mola la hostia grupo H vamos con el grupo de Japón Senegal Colombia y Polonia un saludo a charlas de fútbol son unos cracks o sea están dándolo todo con Senegal yo me parto la polla cuando veo fotos y memes y moviles así son unos auténticos genios los de campeones o sea me estallan los huevos y tenemos un grupo lo mismo super igualado Japón 4 puntos Senegal 4 puntos Colombia 3 puntos y Polonia de Lewandowski eliminada tenemos dos partidazos Senegal-Colombia ¿vale? Senegal-Colombia a cara perro si Colombia gana matemáticamente está dentro con 6 puntos si Senegal gana matemáticamente está dentro en caso de empate creo que quedaría fuera Colombia a priori salvo que Polonia y clave una rueda a Japón que Japón con un empate estaría dentro y con una victoria lo mismo o sea Colombia al filo de que James se la saque con victoria está dentro Colombia si gana está dentro pero tiene que ganar y a priori y un grupo muy complicado Japón está haciendo buen mundial Senegal está haciendo un mundial de la hostia yo os juro que flipo y vamos con el último grupo el de Inglaterra Bélgica Túnez y Panamá donde aquí ya está todo el pescado vendido tenemos a Inglaterra y Bélgica dentro los dos con 6 puntos Túnez 0 Panamá 0 ¿Qué pasa? Queda el partido a cara perro entre Inglaterra y Bélgica donde por goles van igualados o sea está todo igualadísimo los dos llevan 8 goles a favor 2 goles en contra lleven todo igual por tarjetas ahora mismo Inglaterra va por delante ¿vale? solo por el tema de las tarjetas del fair play y toda esta movida entonces en caso de empate seguiría por delante Inglaterra en caso de victoria de Bélgica pasaría a Bélgica como primera y en caso de victoria de Inglaterra pasaría a Inglaterra como primera a cara perro ¿vale? o sea ya os digo interesa muchísimo pasarte primero por el hecho de evitar posibles primeros de otros grupos muy importante el árbol cambia muchísimo entonces la cosa está bien chingona y hasta aquí pues básicamente lo que nos espera esta semana hasta el jueves creo que se juega todo sí hasta el jueves que hay el último partido descansamos el viernes de mundial y empezamos ya el sábado pues con el Uruguay-Portugal con el que cruce también del grupo bueno no sé contra quién es pero bueno hay un partido de sábado a las 4 otro de sábado a las 8 y bueno luego el domingo ya juega España contra Rusia que tendréis blog pospartido incluso puede ser que una reacción en directo ver veremos dicho esto pues no sé quiero ver vuestros pronósticos abajo en la caja de comentarios que me comentéis que me digáis quién creéis que va a pasar si va a haber alguna sorpresa si se va a quedar fuera Colombia si Alemania va a pasar de primera lo que queráis yo quiero que pase Colombia evidentemente y nada si os mola este vídeo pues os invito a que dejéis un like a ver si podemos pasar llegar de los 500, 600 llegar hasta los 1000 tenéis el blog pospartido de ayer que me molaría mucho que lo vierais y también la simulación de FIFA o sea que tenéis un poco de variedad en el canal todos los días prácticamente dos vídeos así que bueno a ver si dais cariño y amor y seguimos creciendo que a los 100.000 ya os dije que si llegábamos antes de que acabe el mundial tenéis un sorteo de una Play 4 y si el mundial lo gana España o México dos Play 4 pero hay que llegar a los 100.000 muy importante la clave y hay que llegar a los 100.000 y en Instagram tenéis fotos con más camisetas de estés esta era de USA os haré un vídeo así que por si queréis echar un ojo polos y tal me mola bastante camisetas de fútbol evidentemente aquí la vería y muy grande lo dicho nos vemos en próximos vídeos no me enrollo más un abrazo cracks chao